Ocel Ascensores, 30 años de experiencia en el rubro. Cálculo, diseño, construcción y montaje de ascensores, montacargas, rampas móviles para elevación de vehículos. Solicite sin compromiso el relevamiento técnico de su ascensor. Teléfono 011-4504-8116 o 4504-8125. Atención las 24 horas. Ocel Ascensores, Elguera 3001, Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires. Elguera 3001, Villa del Parque, Ciudad de Buenos Aires.